Hola manualistas, bienvenidas a Creativa T Manualidades. Mi nombre es Karime y en esta ocasión te voy a mostrar cómo puedes elaborar esta linda flor nochebuena hecha en foamy o goma eva. Como ves, esta flor está súper linda y créeme, es muy fácil de hacer con pocos materiales. Únicamente vamos a ocupar tres tonos de foamy, que serían rojo, verde y amarillo. Quiero aclararles chicas que ustedes pueden elaborar este diseño de flor en cualquier color, puede ser blanco, dorado, azul, morado, en el color que ustedes quisieran decorar su arbolito de navidad o la decoración que ustedes quieran poner y tal vez la quieran hacer en un solo tono que no sea rojo. Así que pueden echar a volar su imaginación y utilizar cualquier color de foamy. Y para hacer la base de nuestra flor vamos a ocupar cinco pétalos, que serían cinco rectángulos de seis centímetros de largo por 3.5 centímetros de ancho. Aquí lo único que hice al rectángulo fue quitarle las orillitas de arriba y ponerlo en forma de pétalo. De este van a ser cinco, para la capa que siguen medio serían cuatro y serían de cinco centímetros de ancho por 3.5 centímetros de largo y también sería bordeado. Y después ocuparíamos también cuatro piezas más de cuatro centímetros por 3.5. El ancho de aquí sería el mismo, el largo se reduce un centímetro por pétalo o por capa. Y bueno, para nuestras hojitas he recortado estos cuadritos de 6.5 por aproximadamente 5 centímetros de ancho. Aquí ustedes pueden recortar más o menos, como ustedes quieran, pueden cambiar las medidas dependiendo del tamaño que quieran ponerle a su flor. Y vamos a comenzar para hacer el primer pétalo, que sería este que trae como los piquitos. No sé si aquí se alcance a ver. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar un encendedor y vamos a quemar toda la orilla. Y aquí vamos a hacerle el piquito. Vamos a esperar a que esto se enfríe, mientras hacemos de la misma manera el segundo pétalo. Y aquí apretamos. Nos queda así. Y el tercer pétalo es exactamente de la misma manera. Vas a ver que tu fumi se va a empezar a hacer un poquito hacia adentro. Y ahí vas a presionar y hacerle el piquito. A continuación, nuestros dos tamaños más grandes que serían para la capa de abajo, vamos a hacerle una pequeña modificación. Vamos a cortar en forma de diagonal, un triangulito, así. Otra vez. Y esta parte de acá la vamos a bordear. El chiste es que nos quede así, miren. Y ahora vamos a hacer lo mismo de este lado. Y ustedes disculpen si ven mis uñas manchadas, pero estaba pintando pasta francesa. Y algunas veces no se sale toda de mis manos. No se sale todo el pigmento. Y quedan mis manitas manchadas. Pero bueno, así es como nos queda el pétalo. Y para el segundo pétalo es lo mismo. Vas a cortar en forma de diagonal, como un triangulito. Y otro más. Aquí no es necesario que tomes como que una medida exacta. Si queremos hacer nuestros pétalos un poquito más naturales dentro de lo posible. Nos queda así. Y para la parte de arriba, la última flor, lo que haremos es muy fácil. Simplemente vamos a doblar por la mitad nuestro pétalo que nos quede así. Y vamos a sellar. Y bueno, si ustedes no se quieren quemar los dedos, pueden utilizar estas pincitas. Que son muy buenas también, pero bueno, la falta de costumbre, chicas. Que nos quede así. Que nos quede súper bien sellado, miren. Ahí está. Y lo que sigue es pasar a armar. Aquí ya tengo cuatro piezas de seis centímetros de largo. Y con una más serían cinco. Tres. Y otra más serían cinco. Y esta más pequeña de cuatro centímetros de largo. Entonces quedamos que son cinco piezas de seis centímetros de largo. Cuatro piezas de cinco. Y tres piezas de cuatro. En largo me refiero a esto de aquí de nuestro pétalo. Y ahora vamos a empezar a formar nuestra flor. Vamos a poner un poquito de silicón. Y vamos a pegar. Tratando de juntar estos dos últimos pétalos. Los pétalos finales. Y pegamos. Vamos a ir pegando. Como les decía hace rato. Y les vuelvo a repetir ahora. Pueden utilizar cualquier color. Varias chicas me han etiquetado en las flores de foamy que han hecho. Y hacen de tonos muy bonitos. Por ejemplo hacen un color azul. Porque me dicen que su arbolito lo van a decorar de azul. O las hacen en durado. Hacen una variedad de colores y quedan muy lindas. Ahora aquí ya tenemos nuestra flor base. Que sería esta de acá. Así es como la queremos. Ahora vamos a hacer la otra. Que sería el mismo estilo de pétalo. Aquí llevamos tres. Y cuatro. Se dan cuenta que por cada vuelta de nuestra flor. Vamos reduciendo un centímetro a largo. Y un pétalo por flor. Si se les despega como a mi no pasa nada. Chicas pueden volver a pegar. No se preocupen. Ahí me gusta mostrarles los tutoriales reales. Tal y como son. Sin mentirles. Porque la verdad. Muchas veces las cosas no me salen bien. A la primera. Y es muy importante que ustedes también vean eso. Para que chequen. Que. Pues somos humanos. Y que podemos echar a perder algo. Pero tiene compostura. Podemos corregir. Y podemos. Tal vez de el error que nos salió. Podemos crear algo diferente. A lo que estábamos buscando. Pero algo original. Algo que sea totalmente. De nuestra autoría. De nosotros. Esta última flor. Quedó así. Aquí pueden ver. Ahí está. Y viene la parte más fácil. Vamos a poner. Chilicón. En toda esta orilla. Y vamos a pegar. Una encima de la otra. Y disculparan el ruido chicas. Pero aquí donde yo vivo. Es imposible. Ahorita son casi las 12 de la noche. Y el ruido sigue a todo lo que da. Y pudiera editar este video. Pero los videos cuando los edito. Pierden calidad. O sea. Ya no se ven tan nítidos. Y pierden un poquito de. Se pixelean. Por decirlo de alguna manera. Y luego me dicen que desenfoca mucho la cámara. Y es por lo mismo también. Porque al cambiar este. El formato. Pues todo se modifica. Y bueno. Aquí tengo estas tiritas que corté. En color dorado. Son tiritas así sencillitas. Son tiritas así sencillitas. Aquí voy a retirar esta parte. Y voy a doblarlas. De esta manera. Estos van a simular los pistilos. De mi florecita. Voy a amarrar. Con un poquito de hilo. De esta manera. Para que esto nos quede. Así. Y esto ahorita vamos a abrir. Y esto iría en medio. Chicas. Esto embona súper bien. En la parte de en medio. En este huequito pequeñito. Que nos quedó. Ponemos un poquito de. Silicón. Y pegamos. Y a continuación. Vamos a hacer. Las hojitas. Aquí les voy a mostrar. Como hice una de estas. De la manera más rápida y fácil. Como pueden ver. Es muy fácil de hacer. Ahora simplemente ponemos. Un poquito de calor. En las orillas. Y dejamos que el foamy. Se enrosque un poquito. Hacia adentro. Esta misma técnica. La pueden hacer con plancha. Si gustan. Pero a mi se me hace más práctica. Con encendedor. Aquí depende. De como te acomodes. Aquí voy a doblar. Por la mitad. Y voy a poner. Un poco de calor. Para darle forma. A mi hojita. Prácticamente. Prácticamente yo utilizo. Casi las mismas técnicas. En tela que en foamy. Para que sea. Más fácil de. Hacer. Y bueno. Es la manera en la que yo comprendo. Que se hace esto. Aquí voy a doblar. Y voy a poner un poco de calor. Y presiono con mis pinzas. Para no quemarme. Hacemos lo mismo. De este lado. Y presionamos. A continuación. Vamos a pegar. Nuestras florecitas. De un lado. Ponemos calor. Ponemos silicón. Y pegamos. Y pegamos la otra. Pueden ponerla también. Por ejemplo. De este lado. Aquí se me anda cayendo. Pueden ponerlas así. Miren. También se ve linda. Vamos a poner esta. De esta manera. Así es como se ve esto. Por detrás chicas. Aquí si es necesario. Poner un círculo de foamy. O fieltro. Color rojo. Para tapar eso. Déjenme. Que esto desenfoca mucho. ¿Saben por qué? Por la diamantina. Y bueno. Ahora vamos a tapar. La parte de atrás. Para que no se vea mal. Déjenme. Voy a recortar. Este es foamy. Normal. Sin ningún brillo. Porque va por la parte de atrás. Entonces. No es necesario ponerle brillo. De esta manera. Es como nos queda Nuestra florecita Fácil de hacer Sencilla y bonita Y bueno chicas Eso es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Disculpen las interrupciones y el ruido Pero a veces me es imposible Grabar de día por el ruido Y de noche es exactamente lo mismo Así que Ay disculpen la lata chicas Pero ya saben de corazón para ustedes Estos tutoriales si les gustó Y ustedes sienten que este video se merece Like pueden hacerlo Y no olviden suscribirse al canal En la parte de abajo Mi nombre es Karime y nos vemos en otro video Que Dios me las bendiga a todas